¡Queremos nuestros sueldos! ¡Queremos nuestros sueldos! Así, guardias de seguridad que prestaban sus servicios en espacios de administración municipal, incluidos parques metropolitanos, reclamaron por el pago de sus sueldos atrasados y liquidaciones. Estamos pasando penurias totalmente, como es en mi caso, yo no tengo ni qué dar de comer en mi casa, en mi familia. Tengo deudas que pagar, estoy sin trabajo y encima no me han pagado. Estoy totalmente desesperado, ya no sé qué hacer. Ellos aseguran que la empresa privada a la que pertenecían no les cancela los valores adeudados porque ésta a su vez no recibe el pago por parte de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas. Tres meses y medio sin pagar los sueldos, hasta ahorita estamos reclamando, es lo justo, que nos paguen. A los señores del Ministerio de Trabajo nos ayuden, nos colaboren ya haciendo cumplir los derechos que por ley nos corresponden a nosotros como trabajadores. Sin embargo, desde el EMOP informaron que esa institución sí realizará los pagos, pero que hasta el momento no se ha cumplido aún con todo el proceso. Hemos ratificado a esta empresa qué documentos necesitamos para liquidar este convenio de pago. Nos hace falta copias individuales de los roles, de todo el personal de seguridad que trabajó hasta el 17 de junio y el detalle de las planillas del IES. Su separación afecta también a la seguridad de los parques. Los usuarios de estos espacios en algunas ocasiones han mostrado su malestar con esta disposición, pues aseguran que los delincuentes aprovechan que hay menos guardias para delinquir. Este martes la EMOP tiene previsto abordar el tema ante el Consejo Metropolitano. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Gracias por ver el video.